Firman convenio de colaboración CDH Chihuahua y Comité Unidos por la Diversidad. Derechos Humanos de Nayarit y la Asociación Progreso para México instalarán alerta para casos de mujeres en condiciones de violencia. Venezolanos podrían entrar a 11 países latinoamericanos con sus pasaportes vencidos. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. Con el propósito principal de trabajar de manera coordinada en proyectos y programas enfocados a la capacitación, formación y promoción de los derechos humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua firmó un convenio de colaboración con el Comité Unidos por la Diversidad en Ciudad Camargo. A través de este acuerdo, el personal de la CDH Chihuahua y del Comité llevarán a cabo cursos, foros, talleres, conferencias, seminarios, diplomados y publicaciones que promuevan y divulguen el respeto por los derechos humanos, principalmente hacia la protección y defensa de la comunidad LGBTTTI. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit se suma a las acciones conjuntas que emprende la Asociación Progreso para México, la Universidad Autónoma de Nayarit y el Instituto Tecnológico de Tepic, con la firma de un convenio para la activación de una aplicación de alerta creada en apoyo de las mujeres en condiciones de violencia. La Comisión, a cargo del maestro Huicot Rivas Álvarez, promoverá una aplicación a través de telefonía celular llamada Espacios Seguros para Mujeres, que tiene como objetivo central el prevenir delitos de género. Es de mencionar que Nayarit se ubica como la tercera entidad con mayor índice de violencia contra las mujeres, por lo que diversos colectivos diseñaron esta aplicación que en una última etapa habilitará un botón de emergencia, para que las autoridades intervengan en tiempo real cuando una mujer se encuentre en condición de riesgo. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras condenó el asesinato de dos jóvenes luego de ser sustraídos de sus casas por personas desconocidas que se cubrían el rostro. El organismo derecho humanista lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y condena esos asesinatos que enlutan a la familia hondureña. Como Institución Nacional de Derechos Humanos, instó al Estado, a través de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, a actuar prontamente con firmeza y debida diligencia en la investigación, identificación, enjuiciamiento y sanción a los responsables materiales e intelectuales y a evitar la repetición de hechos tan lamentables que constituyen vulneraciones graves a la dignidad de los habitantes. Estadísticas indican que entre los años 2010 y 2016, alrededor de 1.200 estudiantes perdieron la vida en circunstancias violentas en Honduras. De estos, el 52.2% eran de secundaria y el 13.5% estudiantes universitarios. En el tema de la migración, le informo que luego de reunirse durante lunes y martes en Quito, Ecuador, 11 países firmaron un acuerdo para permitir el acceso a personas migrantes venezolanas aún con sus documentos vencidos. 11 países latinoamericanos firmaron el llamado Decreto de Quito, donde acuerdan acoger a los migrantes venezolanos con documentos de viaje vencidos como papeles de identidad según las reformas migratorias de cada nación. Con el objetivo de articular una coordinación regional ante la crisis migratoria de Venezuela, los países presentes en el documento oficial exhortaron al gobierno de este país a tomar de manera urgente y prioritaria la provisión de documentos de identidad y de viaje que dificultan los procesos migratorios. Entre los países que firmaron el decreto de Quito destacan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, quienes se reunieron desde este lunes para intercambiar información y buenas prácticas sobre la situación migratoria de Venezuela. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.